Buenas a todos, aquí Moan comentando. Bueno, vamos a seguir con la guía LittleBigPlanet para obtener el modo historia perfecto, bueno, el troceo de modo historia perfecto y empezamos en un nuevo mundo, el de Avalonia, y bueno, el primer nivel, como podéis ver, es la academia de, bueno, a ver cómo era, da igual, la academia de entrenamiento o algo así, que bueno, que consiste pues en empezar a hacerlos, bueno, consiste en aprender un poco cómo funcionan los chismes que usaremos en este mundo, como puede ser, bueno, ahora veréis, ahora nos lo hacemos, en este nivel no hay peligro, es muy fácil, ya que te maten es... vale, para entrenar en chismes como esto, el robo conejo y luego no sé cómo cómo se llaman, bueno, esto simplemente pues es ir superando poco a poco y ya está, tampoco tiene más misterio. Ya os estaba ahí dando las instrucciones, con el X saltar y con el L, el analog L, pues para un lado o para otro, tampoco tiene más misterio. Y creo que era... con el R1 creo que... bueno, se iba para abajo, creo, eh. Bueno, aquí, cuidado con estos elementos de electricidad. Tenemos como tres vidas estando montado en esto. Si nos tocamos, a ver si por alguna casualidad tocamos, habéis visto, un toque nos ha andado y bueno, pero vamos regenerando en los puntos de control. Bueno, aquí saltos cortos, ya os está diciendo ahí las instrucciones, que pulsemos rápido X una y otra vez para que no sean los saltos muy... muy altos. Y aquí continuo, bueno, regeneramos la energía y ahora podéis ver, mira, lo que os comentaba, saltar y con el R1 pues va para abajo a toda hostia, eso es para matar enemigos. Y bueno, seguimos, tenemos ahora el movimiento, a ver si conseguimos quitarnos este encima, vale, otro más, fuera. Y ahora pues, con el R1 para abajo vamos avanzando. Nos dan por cada placa que rompamos 200 puntos. Bueno, regeneramos. Ahora un poco más complicado, ahora con peligro de que nos puedan matar y en movimiento. Bueno, el primero he superado fácil, el segundo, a ver el tercero, vale, bien. Tenemos que matarlos por narices a esos tres, si no, no se nos abre la puerta y no podemos pasar. Bueno, ya después de entrenar con el robo conejo pasamos al siguiente artilugio. A ver qué nos toca, no me sé los nombres. Vale, el nivel es Academia Armamento Avanzado de Avalonia. Y bueno, ahora podéis ver el Cibercán. Que como podéis ver usa unas ondas así pues para desplazar las cosas lateralmente. Nos vamos haciendo camino, poco a poco. Ahora pues tres toques. Dos y tres. Y podemos pasar. Si no, imposible. Y aquí pues bueno, con un toque podéis ver que se forme una escalera. Hemos degenerado la energía, aunque teníamos todo entero. Bueno, echamos la bola esa que no nos sirve para nada. Saltamos a la plataforma y cuando estamos a la altura de arriba, pues le damos a las ondas y ya abrimos camino. Y bueno, saltamos. Regeneramos, aunque no necesitemos. Y bueno, aquí con cuidado, un poco de habilidad. Esperamos y le damos. A ver, a ver. Uf, que apurada. Bueno, saltamos. Y aquí otra escalera. Ahora será pasar al otro lado. Y del otro lado pues otra vez con las ondas pues mover y hacer una escalera de nuevo. Habéis visto que nos han dado un toque. Cuando pasamos a un punto control, regeneramos. Bueno, aquí. Cuidado también. Otro. Se ha quedado otra escalera. Cuidado que tenemos. Creo que son cuatro toques. Porque me habían dado dos y se había quitado la mitad. Pues son cuatro toques. Mejor. Bueno, ahora podéis ver que ya tenemos aquí unos saltos. Y ya está. Es sencillo usar el cibercán. Y aquí, esto es una parte... Por poco, ¿eh? Casi me matan. Vale, en la siguiente voy. Wow. Bueno, seguimos. Ha habido ahí... Un punto un poco crítico. Que lo hemos pasado un poco mal. Pero bueno, ya está. Ya hemos usado el robo conejo y el cibercán. Entonces ya estamos con el último elemento. A ver que... ¿Cómo se llama? Vale. Él es... Bueno, para... No sé cómo se llama, pero bueno. Sirve para excavar. Para romper los bloques, como los otros casos, pues con el R1. Ya está, sin más. Con el X para saltar. Y R1, pues para arrasar y excavar. Todo. Bueno, vamos. Poco a poco. Esto está guapo hacer carreras con otros dos. O tres. Así solo no tiene mucha gracia. No... No sé, no... No me llama tanto la atención. Bueno, abrimos camino. Bueno, he cogido la llave por... Por coger. Y ahí pasamos. Bueno, joder. Me he pasado un poco de sobrado. Bueno, vamos. Rompiendo. Bueno. Ya está. Ya hemos terminado el nivel. Como veis, es bastante fácil. Y no tiene mayor complicación. Ahora ya llegamos al final. Y bueno, pues... El primer nivel de Avalonia completado. Y bueno, no hemos perdido vidas. Y bueno, hasta el siguiente vídeo. Bueno, adiós.